El ciclomontañista Gabriel García Pedraza se llevó la medalla de bronce en el reciente campeonato Mountain Bike 2021 en la categoría mayores de 55 años, llenando así de orgullo a toda la región de Tocantzipá. Gabriel García Pedraza entrenó muy duro desde el año pasado pensando solo en una cosa, montarse en el podio. El hecho de estar en el exterior representando a su país y estar en el podio es algo indescriptible. Este logro en la categoría Master C2 significa mucho para García Pedraza a pesar de que en su mente solo quería el primer lugar. Desafortunadamente, tengo que decirlo, no conté con muy buena suerte porque yo iba a pelear la medalla de oro. Tuve algunas fallas mecánicas de la bicicleta, tuve una caída. Tras este bronce en Salinas, Puerto Rico, el corredor de 56 años seguirá enfocado en sus entrenamientos y en los siguientes eventos del calendario. Terminar, terminar con lo que está programado de Copa Colombia y de válidas nacionales y por qué no decirlo, aspirar de pronto a ir al mundial. Ese campeonato del mundo será el próximo mes de agosto en Valdisole en Italia, un objetivo importante en el 2021 de Gabriel García Pedraza.